Desde la Zona Láctea, una historia real, David Mendoza, el Gato Cósmico Producer. Eran las 12 con 35, una tarde cuando me alejé de mi pueblo querido, jamás imaginé que eso a mí me pasaría, por todo lo bonito que viví. Junto a mi gente amada, con mi alma destrozada, lo más que pude aguanté, muchas batallas superé, y aunque muy lejos me mareché. Yo no me quería ir, mi mundo lo tenía aquí, yo no me quería ir, porque mi sueño aquí lo construí, y aunque el tiempo pase, siempre vivirás en mí. Siempre, pero siempre vivirás en mi corazón, mi pueblito bello. Yo no me quería ir, mi mundo lo tenía aquí, yo no me quería ir, porque mi sueño aquí lo construí, y aunque el tiempo pase, siempre vivirás en mí. Toda mi niñez fue marcada por la pobreza, y la adolescencia fue una escuela para mí, y mi juventud la dediqué a la gente que amé. La retirada fue noticia en el mundo entero, crucé fronteras pa' llegar a una nueva tierra, para intentar hacer una nueva vida, igualita donde yo nací. Yo no me quería ir, mi mundo lo tenía aquí, yo no me quería ir, porque mi sueño aquí lo construí, y aunque el tiempo pase, siempre vivirás en mí. Mi pueblo, tierra donde nací y crecí, recorrí sus calles cuando era chamaquito, y ahora, y ahora que soy un hombre de bien para mi pueblo, nunca te olvidaré, y te llevaré, siempre en mi corazón. Y este es David Mendoza, una historia real, el gato cósmico producer.